Bueno, bien, y continuamos con este programón para esta noche. Seguimos con estas grandes voces, el turno de presentar aquí en Tango de la Bahía a una voz paiguense, joven, menos de 40 años, con dos tangazos de Igual a Igual y Bailemos, se presenta Dani Rojas. Buenas noches. De tanto y tanto quererla, me ha enterado miedo, miedo de perderla. No puedo darme reposo, estoy enamorado y estoy celoso. Mezcla de dulzura y de tormento, es este amor que en mi alma siento. De tanto y tanto quererla, me ha enterado miedo de no verla más. A Dios me pido, que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ella lo mismo. Que cuando esté lejos de mí, sienta un vacío y necesite estar cerquita mío. Que también sienta en sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. A Dios le pido, que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ella lo mismo. Que cuando esté lejos de mí, sienta un vacío y necesite estar cerquita mío. Que también sienta en sus ansias de quererme, el mismo miedo, el miedo de perderme. Que tenga celos de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. De tanto y tanto quererla, me ha enterado miedo de no verla más. Muchas gracias. No llores, no muchacha, la gente está mirando, bailemos este tango, el tango del adiós. Así, entre mis brazos, mirándote a los ojos, yo quiero despedirme, sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo nuestro pecho a la hoguera de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda separarnos, el sueño de querernos, ya ves, no puede ser. Bailemos, que no vean tus pupilas, ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, bailemos, que después ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones, el tango ya termina. Salgamos a llorar. Bailemos, que no vean tus pupilas, ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, bailemos, que después ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Por siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Pero muy bien, bienvenido, Dani Rojas. Fuerte el aplauso para este gran cantante, porque además es local. 39 años, Dani. 39, sí. 39 años. 39 para 38. Pero además, ya estuviste por este escenario, achaval. ¿Eh? Eres la chaval, acá estuviste y está en la barra. Acá hemos compartido muchísimos momentos desde hace muchos años y bueno, es una alegría inmensa volver a encontrarnos aquí. Aquí hemos cantado en muchísimas oportunidades, en casamientos de gente que felizmente está divorciada. Sí. Pero fue lindo momento. Pero yo no tengo la culpa. Pero fue lindo momento. Muy buena voz y muchas gracias. El aplauso para Dani Rojas. Nosotros tenemos que continuar con mi compañera, Lu. Gracias, Diego. Gracias, Dani. Realmente increíble. Una voz espectacular, bayense. Y así vamos a seguir en el próximo bloque. Vamos a escuchar a una cantante bayense. No se vayan, no se la pierdan. Yo sé lo que les digo. Gracias. 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 Gracias.